Saludos y bienvenidos una semana más a Solidarios. Esta semana ha terminado el mes del Ramadán, el mes sagrado para millones de musulmanes en todo el mundo. Nosotros hemos querido celebrarlo aquí en Sevilla, en el pabellón de las Tres Culturas y con un grupo de mujeres. Ellas son temporeras de la fresa y han venido desde Huelva para una fiesta muy especial. Con ellas empezamos. Desde Huelva llegan a la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, ubicada en el antiguo pabellón de Marruecos de la Expo 92 de Sevilla. Ya por eso es para ellas un lugar especial que muchas quieren mortalizar. Este evento de hoy es un poco una mezcla de dos programas de la Fundación Tres Culturas. Por un lado el programa Integrarte, que es un programa de atención sociocultural dirigido a las mujeres temporeras, fundamentalmente marroquíes que trabajan en la campaña de la fresa. Y por otro lado el programa Ramadán Entre Culturas, que celebramos todos los años con motivo del Ramadán. Las acompañan los consultores de integración, una figura que se ha creado nueva este año dentro del Plan de Responsabilidad Ético-Laboral y Social, diseñado por la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza. Asís es uno de ellos. El trabajo del consultor es ayudar a la mujer trabajadora que viene de Marruecos a trabajar aquí, en la campaña de la fresa, y ayudarla en todo lo que pueda. Ayudarla en viaje, cuando retornan a Marruecos, asistencia sanitaria, mirarle cómo viven allí en la finca, cuidarla. Aquí está conmigo Jafeda y Samira. Jafeda lleva dos años viniendo aquí. Es finca laduniana, muy buena. La jefe y toda, y la Leonela, también controla Samira y Aziz, toda muy buena. Y Ramadán, y aquí España, muy buena, porque aquí familia, toda familia, romana, española, marroquina, toda. Y Samira lleva varios años viniendo a la campaña. ¿Por qué viene Samira? Es que sí. Tiene dos niños, el Marruecos viene a trabajar por los niños y por su padre. ¿Por qué viene el marido y el marido viene a trabajar por sus hijos y por su madre y su padre? Forman parte de las 19.179 mujeres marroquíes que han sido contratadas en origen para trabajar en la campaña de la recogida de la fresa y los frutos rojos. La recta final de dicha campaña ha coincidido con la celebración del Ramadán. ¿Cómo te haces el ramadán? ¿Cómo te viajes? El Ramadán es muy bien aquí. Desde que van a trabajar y cuando terminan el trabajo a las doce y media por ahí, vienen, duermen un rato, descansan, se levantan a la tarde, preparan el desayuno entre todas, contenta entre todas y hay un ambiente allí muy favorable entre ellas y más contenta, más alegre. Reciben así al cónsul de Marruecos en Sevilla. Participar en actividades culturales como esta, que es una buena oportunidad desde el campo, venir a ver el pabellón de Marruecos, que es un pabellón con el cual participa Marruecos en la Expo 92, es una alegría para ellos ver lo que ha hecho su país aquí y es también una forma de integrarse en la sociedad andaluza. Cada año aumenta más el número de mujeres que vienen a trabajar aquí a Andalucía en la campaña de la fresa y yo creo que es un poco un reconocimiento de la sociedad andaluza el trabajo que hacen estas mujeres, porque debo decir que el sector de los frutos rojos en Huelva, que es muy importante, muy dinámico, que da mucho trabajo, subsiste en gran parte gracias al trabajo de estas mujeres. Si no, pues francamente no podría tener la expansión que ha tenido en los últimos años. Cualquier actividad que se hace, que están dedicadas a las mujeres temporeras, un poco las hacen, yo creo que las hacen sentir como parte de nosotros, que no solamente vienen a trabajar sino que también se tienen en cuenta para cualquier actividad que esté relacionada con su cultura o con la nuestra y que les ayuda a sentirse parte del entorno donde viven temporalmente. 1.600 millones de musulmanes han celebrado este año el Ramadán en todo el mundo. En países como Marruecos, practicarlo es obligatorio. El Código Penal castiga con hasta seis meses de cárcel la ruptura del ayuno en público durante el día. El mes sagrado comenzó el 5 de mayo y terminó esta semana. El Ramadán prohíbe comer, beber y mantener relaciones sexuales desde el alba hasta la puesta de sol. Es un llamamiento a las oraciones y también es un llamamiento para que se rompa el ayuno. Normalmente se rompe el ayuno en la cuarta oración de rezo. Ya sabes que hay cinco rezos, entonces es el cuarto donde hay la caída del sol. Es el romper el ayuno de Ramadán, el iftar. En primer lugar se toma como un vasito de leche, después unos dátiles para romper el ayuno y después ya es a lo dulce. Está el briwa, esta es de carne picada. Después está esto también que es un típico de briwa pero dulce. Después está la pastila que es esta y esto pues bequía. Y ya después pues está la jarira que es como una sopa y tiene fideos, tiene garbanzos. También ha habido fruta y el zumito y el agua que nos falte. Con la llegada de la noche, despedidas y regreso a Huelva. El retorno a Marruecos de estas trabajadoras será a final de mes, cuando concluya la campaña de recolección. Ahora queremos invitarles a que conozcan un documental que cuenta la historia de un grupo de mujeres y hombres que han recorrido el camino de Santiago para llamar la atención sobre enfermedades como la psoriasis. Encuentro celebrado entre sanitarios, enfermos y familiares de enfermedades inmunomediadas. En España se calcula que hay un millón de personas que las padecen. Son la psoriasis, artritis psoriasica, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Son enfermedades en las que el paciente produce defensas contra su propio organismo. Y esto le lleva a manifestaciones en la piel, pero también a manifestaciones en las articulaciones que le impiden su funcionalidad normal. Le impiden hacer tareas habituales, rutinarias, en cualquier otra persona. La psoriasis no es solo una cuestión de estética, es una cuestión que puede afectar a la imagen, pero que afecta también mucho a la funcionalidad de las personas. Desde los 12 años tengo enfermedad de Crohn y espondilitis anquilosante. He convivido con ella, pues es que te voy a cumplir 49 toda la vida, con altos y bajos de mi enfermedad. Y bueno, ha sido complejo. Es difícil aprender a vivir con una enfermedad, pero al final se consigue. Se consigue con mucha ayuda de la familia, de los profesionales sanitarios que nos atienden y sobre todo de la innovación. Para dar mayor visibilidad a estas enfermedades, con motivo de su 25 aniversario, la Asociación Psoriasis decidió poner en marcha la iniciativa Buen Camino. Desde yo soy alto. ¿Sú me si está? Tengo gafas. Y me llamo Manfredi y tengo psoriasis. O sea, forma parte de mí. Buen Camino es un proyecto que se inició en la Asociación de Pacientes, Acción Psoriasis, que representa a los pacientes de toda España. Y quisimos enlazar el esfuerzo, el vigor y sobre todo el simbolismo del Camino de Santiago con el esfuerzo que a diario tienen que hacer los pacientes por superarse. Unimos ambas cosas y salió una cosa muy bonita. Hemos hecho cinco etapas magníficas. Empezamos aquí, en Roncesvalles, 790 kilómetros. Terminamos en Santiago. Todo un grupo de pacientes, familiares, médicos, laboratorios farmacéuticos, con un fin único. Es posible hoy tener calidad de vida. Y nos lo demostró el Camino de Santiago. Durante todas las horas que duró el camino, el poder compartir con un paciente sus inquietudes, sus gustos, sus preferencias, su forma de vida, ha llevado a reconocer que normalmente no llego a ese nivel de conocimiento con ellos y a conocer mejor cuáles serían las mejores opciones terapéuticas para este paciente. Cuál es su expectativa de control de la enfermedad. Y, por supuesto, me ha llevado también a mejorar mi práctica diaria en el día a día en la farmacia de hospital. Diversas etapas en las que se iban turnando caminantes, en las que se compartían reflexiones y, sobre todo, se aprendía. Al final, coincidieron en el Monte del Gozo para hacer juntos la última etapa hasta Santiago. Nuestra experiencia es muy interesante porque no solo habla de las patologías en sí, sino habla de las personas, de las personas que sufrimos una enfermedad inflamatoria inmunomediada, el impacto que tienen nuestras vidas y en la de nuestra familia, y un poco la complejidad, ¿no?, que tiene convivir con una enfermedad crónica que funciona por brotes y que, la verdad, que muchas veces se complican mucho nuestra vida y tiene un impacto tanto social como laboral y afectivo. Y, bueno, es muy complejo y necesitamos también situaciones que cubran nuestras necesidades, ¿no? Nosotros los pacientes pedimos una atención multidisciplinar, más conocimiento sobre las enfermedades inflamatorias inmunomediadas y el camino forma parte de ese ejemplo, ¿no?, de visibilizar lo invisible. Un esfuerzo común del personal sanitario, enfermos, familiares y también empresas farmacéuticas. Si queríamos mejorar la salud, el sistema sanitario, la sociedad y la vida de las personas, al final lo que tendríamos que trabajar es un modelo que hemos llegado a llamar afectivo-efectivo, porque lo afectivo es efectivo. Se desarrolla en base a cuatro conceptos. El primer concepto es curar, sino que es tan importante cuidar el acompañamiento. El segundo es que todo esto tiene que estar basado en evidencia científica. El tercer concepto sería que todo esto hay que hacerlo, lógicamente, con dignidad y humanidad de cara al ser humano, de cara a la persona. Y el último y no menos importante es que, al final, todo esto tiene que ser desde un punto de vista empático y de confianza. La experiencia se ha visto reflejada en diversas piezas audiovisuales, recogidas en un documental y en una exposición fotográfica. Todos los agentes involucrados en la cooperación andaluza se han reunido esta semana para empezar a andar en lo que será el nuevo Plan Andaluz de Cooperación Internacional, un plan que durará los próximos cuatro años y que estará muy unido a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cooperación andaluza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido protagonistas esta semana en Andalucía. Bajo el título Diálogos de Andalucía en el marco de la Agenda 2030, los diversos agentes que trabajan en cooperación, junto con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se han reunido con el fin de iniciar la elaboración participativa del Tercer Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo. Nosotros como actores de la cooperación internacional vamos a recoger en este pacote, en este plan, cómo vamos a implementar la Agenda 2030 desde la cooperación internacional, cómo la solidaridad de los andaluces y las andaluzas va a ayudar a contribuir para la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible en los países y territorios en los que estamos trabajando. Andalucía trabaja en la actualidad en más de una veintena de países del sur, a lo que se une la acción humanitaria y el trabajo en educación para el desarrollo. Casi 20 millones de personas han visto mejorar su situación de vida gracias a la cooperación. Cuando hablamos de la Agenda 2030, no solamente podemos hablar de la acción al exterior, sino cómo expresar en esa agenda el potencial que tiene una región como Andalucía, su ciudadanía, institucionalidad y esencia. Y esto es una oportunidad, dejar plasmado a través del diálogo ese marco normativo, cuál es el potencial que tiene Andalucía hacia el exterior, hacia el mundo global. Una meta que no solo nos afecta a nosotros, los objetivos de desarrollo del milenio es el camino marcado por las Naciones Unidas para conseguir dar futuro a nuestro planeta. Tenemos el plan, tenemos la Agenda 2030, los 17 de ese, lo que tenemos es ver qué podemos aportar ahí, qué es lo que va a aportar la cooperación andaluza, cómo lo va a acompañar, qué va a aportar para que en el mundo se cumpla toda esta agenda. Esa es la cooperación, ¿no? No tiene que inventar nada, lo tenemos el camino a seguir, es buscar el valor añadido de la agenda. El nuevo plan de cooperación hay que enmarcarlo en ese pequeño grano de arena que lleva a que la Agenda 2030 no sea papel mojado. Y así lo han entendido todos los actores que trabajan en cooperación. La Agenda 2030 con todos los logros de desarrollo por la población mundial entera, si los territorios son fuertes, si las regiones son fuertes, tanto aquí en Europa, tanto en el mundo, en los países donde trabajamos. Entonces, coger la fuerza de un territorio como Andalucía y a través de la cooperación, a través de relacionarse con otros, hacerle, apoyarle, para que también puedan llegar a este punto con estos mecanismos y principios de los territorios, de no dejar nadie atrás, de trabajar en un multinivel, con multiactor. Eso es la clave transformador para llegar a un futuro diferente. Es el primer paso. La Agenda 2030 solo se cumplirá si se consigue que la ciudadanía la haga suya. Mientras, desde la cooperación nos recuerdan que hay 17 objetivos que cumplir. Las ONGs, las universidades, los sindicatos, las empresas, la sociedad civil, han dado el primer paso. Queda saber ahora cuál será el siguiente. Nadie oculta que en pleno debate presupuestario y con un anuncio de recorte, muchos se planteen cuál será el papel de la cooperación andaluza. Y si realmente la Agenda 2030 forma parte de todas las políticas nacionales y autonómicas. Mientras, una realidad. Las ONGs andaluzas trabajan en más de 60 países, la mitad de ellos africanos. Los programas de sensibilización, la ayuda de emergencia es sin duda el rostro de la cooperación. Un primer paso para elaborar el nuevo Plan Andaluz de Cooperación. Y una meta. La Agenda 2030. La Agenda 2030. Se cumplen 30 años de la llegada de la mujer a la Guardia Civil. Nosotros hemos estado en Algeciras para conocer de cerca cuál ha sido su papel durante estas tres décadas. Fueron las primeras mujeres guardias civiles. Se presentaron a las pruebas casi 3.000 aspirantes. 202 llegaron a Baeza y 197 fueron las que superaron los nueve meses de formación en la academia. No se puede describir con palabras. Eso ya es algo que se tiene que sentir ahí dentro, en la formación ya, que ves que vas a terminar ya, que 10 soles de guardia y bueno, es indescriptible. Siempre me había gustado ser militar, sobre todo guardia civil. Era la 94 promoción, la primera con mujeres. Tuvieron que convivir con 634 alumnos, hombres, en una institución de hombres. ¿Cómo ha sido la convivencia? Entre nosotras bien, entre los chavales superior. Has conocido a mucha gente y sobre todo a muchos compañeros y muchas opiniones y conoces a mucha gente. Pues creo que los primeros obstáculos que tuvieron fueron logísticos, la uniformidad no estaba preparada, los acuartelamentos no estaban preparados y yo creo que también un poco las mentalidades no estaban preparadas. 30 años después, la presencia de la mujer se ha normalizado. Hoy en día se forma la 124 promoción en la academia de Baeza. 290 son mujeres, como Eva, Julia y Estefanía. Porque a ellas sí que les costó mucho entrar en un mundo que al principio era como un poco de hombres y romper con esos estereotipos un poco y que ahora, gracias a eso, 30 años después, podamos estar aquí 300, 400 y toda la mujer que se lo proponga. Y estamos aquí y somos capaces de estar aquí y de hacer lo mismo. Exactamente, igual que un hombre y además que son muy necesarias igual. Por ahora, la mujer representa poco más del 7% de los efectivos del Instituto Armado. Solo hay 5.500 mujeres de los casi 80.000 guardias civiles en servicio. Salvo en tres unidades de élite, están desplegadas en todas las especialidades. Pueden ser pilotos, pueden ser submarinistas, pueden ayudar a la ciudadanía desde la Seguridad Ciudadana, pueden ser investigadoras, es que pueden ser lo que quieran. Soy la Teniente Irene Sánchez Jiménez, destinada actualmente en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de aquí de Algeciras. Ahora, me tenéis. Ahora, me tenéis. Buenas tardes. Sí, vamos. Bueno, hemos terminado con el servicio de transporte de drogas, vamos a hacer un dispositivo en carretera. Vosotros vais a encargar del escalón de vigilancia, entonces vamos a los vehículos y salid para el punto de reunión, ¿vale? Vamos por allá. Soy la primera Teniente Mujer al frente de una Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia, conocida como USECIC, en España. Las USECIC son grupos de respuesta rápida que dispone cada comandancia para atender la seguridad ciudadana. Montamos dispositivos en carretera, hacemos entradas en domicilio con explotaciones de operaciones, cubrimos y reforzamos el orden público en ferias, en fiestas. Damos seguridad. La Teniente Sánchez se licenció en la Academia de Oficiales en 2015. Tras pasar por varios destinos, en 2018 solicitó su actual puesto en Algeciras. Estoy al mando de 64 hombres y tengo una chica también. Solo una chica. Solo una chica. En la unidad nada más que somos dos mujeres. Me imagino que muchas veces también por la conciliación familiar, esta unidad tiene bajas turnos, necesita una operatividad que en otros destinos no son necesarias. Entonces me imagino que por estas características no todas las mujeres se prestan a realizar este tipo de servicios. Estar atentos a las transmisiones, poneros en el canal de la unidad y cuando estemos montados al dispositivo os avisaremos de que se da el comienzo del servicio. ¿Vale? Yo en mi experiencia profesional nunca he tenido problemas a la hora de mandar a mis hombres. En la Guardia Civil estamos jerarquizados, tenemos mucha disciplina militar y los subordinados lo mismo, les manden mujeres que les manden hombres. Yo no he tenido nunca ningún problema con ningún Guardia Civil. La teniente Irene Sánchez ofreció una conferencia en la línea de la Concepción durante unas jornadas sobre los 30 años de servicio de la mujer en la Guardia Civil. También participó la comandante Silvia Gil del Área de la Mujer e Igualdad del Instituto Armado. El Área de Mujeres e Igualdad es un área que se creó en septiembre de 2018 con la finalidad de llevar a cabo todas las funciones necesarias dentro de Guardia Civil para velar por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Silvia Gil es una de las 16 comandantes mujeres que tiene la Benemérita. Se licenció como oficial en 2001. Yo pertenezco a la cuarta promoción en la que hubo mujeres oficiales y cuando llegué a Canarias que fue mi primer destino pues era la primera oficial que había llegado a esa comunidad. Y la verdad es que era visto pues un poco como un bicho raro porque no se esperaba en una mujer oficial. La mujer representa el 3% de la oficialidad en la Guardia Civil. Solo hay tres tenientes coronel el máximo escalafón que han alcanzado. Generales, ninguna. Desde el momento en que no estamos en todos los puestos de decisión es difícil tener voz. Y si no se tiene voz es difícil de alguna manera influir. Y es importante porque servimos a hombres y mujeres. Ahora se lo da la compañera, la revicha y la guía de pertenencia. De acuerdo. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Soy la Guardia Maricarmen Villanueva y estoy destinada a la intervención de armas de la Comandancia de Algeciras. Aquí realizamos las renovaciones de las licencias, transferencias de armas, guías de circulación y todo tipo de gestiones que se hagan referentes a las armas particulares. También controlan los explosivos. La agente Villanueva quiso ser militar desde pequeña. En 1996 se alistó al Ejército del Aire y después a la Guardia Civil. Ella es mi compañera Araceli. Acaba de incorporarse a la unidad y es la primera vez en 22 años que trabajo con otra mujer. Y la verdad es que estamos encantadas. ¿Cuántos agentes hay aquí en esta unidad? Somos cinco guardias y el cabo. Para mí siempre fue todo muy bien y cuando más obstáculo me he encontrado es en el momento que eres madre. La mayoría de las mujeres guardias civiles, nuestras parejas, son guardias civiles. O sea, el horario son los mismos, tarde, mañana, noche, no hay guardería con esos horarios. Si alguno de los dos se tiene que quedar en casa, que el niño está malo, pues al final te quedas tú. Este es el depósito de armas que es más o menos la zona que yo llevo. Aquí se encuentran depositadas todas las armas de los particulares que se le han caducado licencias, personas que han fallecido, armas que la gente deposita para chatarra. Estas armas vamos a hacer una subasta próximamente. Aquella zona es parte de armas incautadas a disposición judicial. Un depósito que sorprende por el tipo de armas incautadas. Esto es un puño americano y este es un puño americano modernizado que es además de puño americano con taser que da descargas eléctricas y perfectamente puede matar a una persona si te da en una zona vital. Considero que los hombres y las mujeres no somos contrarios sino que somos complementarios. Entonces ellos tienen unas habilidades y nosotras tenemos otras. Y si las unes pues somos la perfección. Su meta es promocionar. Sueña con trabajar en una embajada en el extranjero y estudia para conseguirlo. Hemos llegado al final de nuestro programa. El equipo de Solidarios se encuentra ya preparando nuevos temas para la próxima semana. Nosotros nos vamos pero volvemos dentro de siete días. Sean felices. Goal 13 calls for urgent action to combat climate change cause we know it's happening. 14 protect life under seas 15 protect life on land Goal 16 is for peace and justice all over the planet they're in high demand and the final goal number 17 is the critical factor the heart of the machine is to strengthen the way we achieve these goals of sustainable development around the globe 17 sustainable development goals to improve life all around the globe protecting human health and the environment whatever bed we make we gon' have to lion it 17 sustainable development goals to improve life all around the globe protecting human health and the environment whatever bed we make we gon' have to lion it